El presidente Chávez aboga por el respeto al Consejo Nacional Electoral. Al conversar con la prensa internacional, el jefe de Estado denunció ante el mundo que la derecha venezolana preparó un plan para desconocer la voluntad de los ciudadanos tras el referendo. Se están preparando para desconocer el triunfo del pueblo. Se están preparando para lanzar, más allá de ese desconocimiento y ese grito de fraude, sin ninguna sustentación en unas elecciones que serán, como todas las de los últimos años en Venezuela, transparentes y donde se impondrá la voluntad de la mayoría para lanzar detrás del grito de fraude cualquier plan violento. Yo los denuncio ante el mundo y a ellos les digo, más bien les recomiendo que no se atrevan porque nosotros estamos listos para neutralizarlos. El primer mandatario relacionó este plan con las acciones indignas y groseras del eurodiputado español Luis Herrero, por cierto muy ligado a la oposición venezolana. También agradeció la respuesta que dio al respecto el Partido Socialista Obrero Español. ¿Ustedes vieron las declaraciones? ¿Sí? Vaya que es grosero, ¿no? Se trajo una ametralladora de dispararle aquí a todo el mundo, al gobierno, al pueblo, al CNE. Una ametralladora mentira. Prendió el ventilador de excremento. Nuestro país, como todos los países de este mundo, merecen respeto. Entonces, yo manifiesto mi agrado ante estas declaraciones que reflejan el buen juicio de una líder política del Partido Socialista Obrero Español. Y creo, así lo digo, que refleja la verdadera alma de España. Asimismo, reafirmó su disposición de abrir el diálogo diplomático con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Estamos dispuestos entonces cualquier día a iniciar, a iniciar un proceso de acercamiento. De acercamiento, de posiciones, solo pedimos respeto a nuestro país, a nuestra Constitución, a nuestras leyes, a nuestro gobierno, a nuestro pueblo. Respeto, más nada, como cualquier país. El presidente Chávez indicó que independientemente del resultado que genere el próximo referendo del 15 de febrero, continuará trabajando por impulsar el Plan Socialista de la Nación 2007-2013. Desde el Palacio de Miraflores, Erika Ortega Zanoja, La Noticia.